Donde si no, donde si no, la rumba se pone buena Donde si no, donde si no, donde si no, la rumba se pone buena Donde si no, yo me voy pa' 23 Sentimiento, yo me voy pa' 23 En serio tirándola todo sábado como es Unido a la pichea buena y en ima sola la bandea como es Yo me voy pa' 23 No, 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 vamos Ya estamos en 23 vecinos, 23 comparada en M de música cubana Que bueno que llevo acompañada con el sabor de la rumba que toma otro matiz Gracias a la Failde de Cuba Bienvenidos a esta dirección Y desde ya tengo que agradecerte la posibilidad que nos estás dando De compartir tu fiesta de cumpleaños Bueno, compartir todo lo bueno que le ha sucedido a la Failde en este tiempo Porque llevas un tiempito ausente en esta dirección Pero hay que estar aquí donde si no, con la muladora Se aproximan los 11 años de la Failde El evento El encuentro internacional de Danzonero Te vas a ver a Cruz Hay movimiento Nuevo disco Nuevo rostro Así es Que no se me quede nada en el tintero Así que por favor Etiel Música, quiero aprovechar el tiempo al máximo Por favor, al extremo de allá Gracias Etiel A ti y a ti Me conoce vecino Yo no voy a perder la posibilidad de dejarme llevar por la sonrisa hermosa De este joven talentoso Nombre que ya prestigia la música cubana Rescatando desde el danzón Nuestra tradición Nuestra identidad Y nuestra cubanía De eso va en esta dirección 23 y M Porque es aquí Donde si no Me basta Música, quiero aprovecharme por la sonrisa hermosa Tiene en mi Cuba un sol Y una cantina Hecha de caña y ron Y agua marina El cantinero es un buen cubano De una historia de amor Lo volvió malo Lo volvió malo Tiene en mi Cuba un tintero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Quedar un tintero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cuando va por la barra Siempre se asoma Esperando el mensaje De una paloma Más del mar Dizán los tintero de Cuba, 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 Cuba Y una cantina de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantillero de Cuba, Cuba, Cuba Cantillero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantillero de Cuba, Cuba Cantillero de Cuba, Cuba Ay mozo, sirveme la bomba rota Interrumpeme, destroza, bomba, bomba el corazón Cantillero de Cuba, Cuba Cantillero de Cuba, Cuba Quiero emborrachar mi corazón ¡Pregúntale a Juanita! ¡Venga! ¡Porqueza! ¡Porqueza! Atención vecino, en 23 y M Hoy de fiesta la Orquesta Fahilde de Cuba Celebrando su onceno cumpleaños con invitados de lujo Como Jaila María Monpié, la compañía artística Verdarte Y adelantos del espectáculo tan musical Tendremos detalles del encuentro internacional danzonero Miguel Fahilde y Memoriam Con una representación de premiados bailadores del género También hizo parada en esta esquina El joven y virtuoso pianista Jorge Luis Pacheco Y los populares actores que reúne la comedia Los Vecinos de Arriba Que nos regala Argos Teatro Todo aquí, en la esquina de la alegría ¿Dónde si no? Continúo recibiendo a buenos amigos Literal, a buenos vecinos Tenerlos en casa me provoca una especie de nostalgia Dolor de una espinita que tengo clavada Pero me hace muy feliz Porque ya, el pasado fin de semana Estrenaron Los Vecinos de Arriba Sus protagonistas llegan hoy a esta dirección Para invitarles personalmente Recibo en casa a Laurita de la US Osvaldo, doy mi adiós Calé en casa Carlos Luis Que me disculpen No te preocupes Es que yo formo parte De esta familia de los vecinos de arriba Que por problemas de trabajo Tengo que trabajar Claro que sí Bueno, nada El tiempo Uno siempre dice Sí, puedo hacerlo, puedo hacerlo Y después cuando empieza La realidad de golpearte De que el tiempo Y todo lo que ya te comprometiste anteriormente Pero te vas a subir al escenario Sí Lo voy a hacer Y te vas a divertir Ahí va, cómo se están divirtiendo No solamente usted El que elige a ir a la sala Argos Teatro En ahí estarán y 20 de mayo Sino también todos los actores Que dimos todo este proceso Bueno Bueno, Los vecinos de arriba Es una obra española Que ha sido un éxito en España Se ha hecho en toda Latinoamérica Se hizo en la Florida también Y ha llegado a La Habana ahora Para alegrar al público habanero Es una pieza de cuatro actores Por eso la escogí Porque es una pieza de cuatro actores Es un trabajo minucioso Que va acorde al trabajo de Argos Teatro Y yo creo que lo que hemos hecho Está muy bien Y... Nos ha dirigido muy bien, Cali No lo sé Es la primera vez que lo hago Y estoy aterrorizado Por eso también Porque pedirle a estos monstruos cosas Es complicado, ¿no? Porque es un poco pretencioso Voy a llamar a Doime Voy a llamar a Laura Te voy a llamar a ti Es que también requería eso, ¿entiendes? De grandes intérpretes Para lograr una buena partitura al final Y quería aclarar que son cuatro personajes En tiempo Es como un plano secuencia completo Y por problemas Hemos tenido que buscar dos elencos Estás tú Está Laura Está Iake, que no está aquí con nosotros ahora mismo Carlos Luis Que tú y yo hacemos el mismo personaje Eduardo y Doime Hacen el mismo personaje Julio, Salva Casi similar Sí, sí Todo ha ido fluyendo de una manera Para tener su cargo de conciencia Su cargo de conciencia Es así todo el tiempo Nos hemos divertido muchísimo Sí, de veras que sí Cuénteme entonces ya, caballero De esta experiencia La experiencia ha sido maravillosa La verdad Después de tanto tiempo Lejos de las tablas Chocar con el público una vez más Con todos estos monstruos Como ya había dicho Calé Una experiencia súper linda En la que ha sido muy ameno Ha sido muy divertido Ha sido difícil Hubo días que realmente Era complejo el proceso Porque demandaba de todos Más y más y más Calé es su primer trabajo Pero Calé tiene un entrenamiento Y tiene toda una carrera En el teatro Que tiene un compromiso Y tiene una disciplina Y él no En ningún momento Puede pasar No, no, no Tenía muy claros los objetivos Las cosas que quería Y el resultado está ahí Lo que está disfrutando el público Ahora mismo En las tablas Yo me he divertido muchísimo Creo que ha sido un lujazo Una oportunidad de conocer a seres Maravillosos, extraordinarios Nunca había coincidido en escena Ni en el cine Con ninguno de ellos Pero me estoy Me lo estoy pasando Súper bien Es decir Es como Como un regalazo Es como un regalazo Todo el tiempo Nos estamos riendo Todo el tiempo estamos conectando Una comedia deliciosa Laurita Que intercambiamos personajes Y Jacqueline Que también está divina Es decir La comedia Ya que está espectacular Yo pienso que el trabajo Excelente Ya que tiene un trabajo Con ella Y de verdad Que es una maravilla Es un trabajo Bordadito Espectacular Además que transita Por muchos matices ¿No? Por muchas cuerdas Digamos ¿No? El personaje de Jacqueline Y bueno Para mí Ha sido Un viaje Largo Con Calé Y estoy también feliz Tú lo sabes Ha sido parte de esto Y lo otro también Que me ha pasado Muy interesante Ya desde el punto de vista De la profesión Es que cada uno Viene de escuelas Diferentes de teatro Entonces De métodos diferentes Y ha sido Súper enriquecedor En ese sentido Porque hemos hecho Taller Ha sido de verdad Espectacular Y doyme Desde la visión De el profesor Director Actor No mira Para mí Yo me he sumado Como un alumno más Como alguien Que está aprendiendo Y de verdad Que ha sido Muy lindo El trabajo Con Calé Con los demás actores De los cuales Todos hemos aprendido Muchísimo Y nos hemos divertido Muchísimo Muchísimo Sobre todo Que eso Que eso Esté Devuelto En la apuesta Con los espectadores Que llegan Cada día A la sala De algo Teatro Que es muy pequeña Para todas las personas Que quieren ver Pero por eso Va a estar Una temporada De varios fines de semana Cinco fines de semana Y vamos a intentar Hacer una segunda temporada En el segundo semestre De este año Eso Y ahí te queremos Pues nada Gracias por llegar Por este tiempo Esto es como El ejercicio de relajación Antes de subir Si nos tenemos que ir Ya De hecho Ya estamos corriendo Yo quería que usted vecino Supiera lo que está sucediendo En Argos Teatro Estos actores Están regalando Momentos únicos Para pasarla Divino Con una comedia Divina Que la dirigió Caled Casa Ese actor Eres una dichosa Mira cuantos hombres Guapos No, no, no Ya que Un beso Sé que te veo en el teatro Hoy a las 8 y 30 En Argos Teatro No le pongo más tiempo No, nos tenemos que ir corriendo Quedarse para ver A mi siguiente invitado No te vemos No, pero Pachequito Pachequito por favor Ah, Pachequito Nos tenemos que ir Pachequito El siguiente invitado Cuando termine Si quieres Pache Mira Bueno, ya conoces a Caled Claro Conoces a todos Sí, nos ha dado placer Ah, bueno ya Caled ha llegado hasta aquí Para invitarnos A ver los vecinos de arriba Tú eres un vecino de al lado Super invitado Exacto Cuando termine aquí Que vaya directo Para llegar contigo Entonces, haga la invitación Caballero Haga la invitación Pache Tú conmigo Haga la invitación Vamos Ustedes 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 Vamos Viernes y sábado Ocho y media En 20 de mayo Y ahí estarán Y los domingos A las 5 de la tarde Los vecinos de arriba Ahí está Jorge Luis Pacheco Ya el nombre Ya el nombre es así Mira En una marquesina Pero como desde pequeñito Anda por aquí Siempre Correteando Jugando Y lo he visto crecer Siempre será Pachequito En la esquina de 23 y M Un detalle Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 Los días de gloria Cerraban esperas y abrían ventanas Donde iban entrando dolores de antaños hacia el porvenir Que es lo que me queda de aquella mañana de esos dulces años Sin ir y desgano, los días de gloria los dejamos ir Perdí mi abruma y mi colibrí Perdí mi tarra y se perdió en la bruma Te pierdo el habla y te pierdo a ti Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui Gracias Pache Gracias a ti Gracias 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 a ti Otro detalle en la esquina de 23.7 Ahora voy a activar el modo fiesta Ah si dale Siempre, siempre Activando el modo fiesta ya me acompaña Etiel nuevamente Vuelvo a acompañarme con su sonrisa y actualizarme Sobre todo el movimiento que ha tenido La Failde Justo porque se aproximan a su cumpleaños número 11 Aunque llevan 10 años caminando Le aprovecho el nombre del disco Para mí es un placerazo Yo creo que hasta cierto punto lo que nos ha permitido seguir durante estos 11 años Que vamos a cumplir ahora el próximo 14 de abril Es el amor que le tenemos a la música y a lo que hacemos Y la verdad también con la que los músicos interpretan cada uno de los géneros A veces la gente me dice que les llama mucho la atención cuando ven a los músicos haciendo danción y sonriendo Y es que realmente lo disfrutan O sea, ya está en las venas de nosotros y en el corazón Y por eso agradecemos muchísimo también a las instituciones A todas las personas como tú también que nos han apoyado Porque La Failde ha estado en el programa más importante que tiene la televisión cubana Que es 23 y M Y siempre nos ha abierto las puertas Y hay que agradecer a toda la gente No digas eso, no digas eso Pero es cierto Somos un espejo Somos un espejo de todos ustedes Y nos dejamos llevar Y conocemos Tenemos buen olfato Desde el comienzo Gracias, gracias de corazón En este aniversario vamos a estar, como decías Estrenando un nuevo álbum siempre bajo el sello de Grem Nuestra casa disquera Con invitados muy especiales para nosotros Nuestra madrina Omara que no puede faltar Ahí va a estar Omara haciendo una versión de La Llorona Esa canción mexicana folclórica Tenemos invitado a Silvio Rodríguez Que accedió a grabar Danzón para la Espera En una versión nuestra Está también Alexander Abreu El maestro Pancho Amá Y Gaby Moreno como invitada internacional Que va a hacer Aquellos Ojos Verdes En versión Danzón Así que en cuanto esté el disco te lo traigo Para que lo escuches Claro Es una buena oportunidad entonces Para hablar con fundadores Y con lo nuevo Que tiene La Failde Al extremo de acá Adelante por favor A Lizbeth Bendiciones, amor Yurizani Roldani Roldani que es más jovencito Es más chiquitico Y es el fundador Te acompaña desde el comienzo Como director musical Es violinista Graduado del Instituto Superior de Arte de Violín Desde el año pasado Pero Pasé un día por la escuela Él tocaba antes violín Y pasé por la escuela Le dije ¿Tú estás tocando piano? Bueno, yo quiero que tú seas penista Entonces arreglista de algunos de los temas que vamos a escuchar aquí Y feliz yo Yurizani es el rostro que uno siempre identifica Aunque no está desde el comienzo Comienzo Pero sí Uno siempre lo identifica con toda la guarapachanga Ese es nuestro vallo pelea Yo no puedo seguir Estamos de pie Porque la santiaguera está ahí desafiante Con su pierna Adelante Mi amor, me pongo ¡No, vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verte dentro de la orquesta! Así que cuéntame De esta nueva faceta Yo me he dejado llevar Te soy sincera Muy bien O sea, yo amo la música Adoro cantar Adoro el escenario Y una vez te dije aquí Que yo quiero estar ahí O sea, yo quiero ser yo Y la failde me está dando la posibilidad O sea, de poderle cantar a la gente Y hacerlos gozar, divertirme Una faceta nueva de la santiaguera Como estabas diciendo Una faceta que hace un tiempo Estoy descubriendo Y me gusta ¿Por qué no? O sea, la he llegado a amar En algún momento de mi vida Yo dije No, no quiero cantar música popular O sea, creo que es muy difícil Yo prefiero la canción Yo prefiero... No Yo siento Y no puedo dejar de decirlo Que Tropicana fue una puerta Importante Una escuela para todos Los que pasan por ahí Mi vida es una escuela Y allí empecé El gato también Porque no Tuve que empezar a tocar Lo que es la huaracha El son Y otras cosas Yo creo que cada escaloncito De mi vida Que he podido ir tocando Me ha llevado hasta acá Y me hacen vibrar Como yo quiero conocer ahora La responsabilidad Que asumiste En la dirección musical De lo que está Que te confió Por supuesto Etiel Exacto Ha sido un momento desafiante Para mí En mi vida Porque tengo que estar A cargo de lo que es Los ensayos De montar las cosas También Ha sido un tiempo Que he tenido que estudiarme Muchísima música He estudiado muchos libros También También me ha ayudado La formación que tengo Gracias a Dios La formación que tengo Ha sido una formación De la escuela De la escuela de arte Y por la parte del violín Que es un instrumento Muy melódico Eso me ayuda Como tal A crear bastantes melodías Y tener bastantes ideas Para ese tipo De arreglos Exacto Y unirlo con las cosas Del piano Las cosas de la armonía Ya me da una base También me ha ayudado El hecho de conocer La orquesta Desde adentro O sea Haber tocado Dentro de la orquesta Ya me da una base Para conocer Cómo ejecutan Cada uno de los instrumentistas Cuáles son sus habilidades Sus virtudes Para poder poner De manera más Más acorde Para ellos Y va a la orquesta También Que tampoco se las tira fácil La faíz de su laboratorio La faíz de su laboratorio Los soproca Los soproca Ahí está Y un resultado De eso es el Yuri Sánchez La orquesta Faíz de Es la confianza Y la verdad Arriba del escenario Porque De una forma u otra Ha guiado La orquesta Durante todos estos años Y seguirá guiándola Por muchísimos años más Y los músicos Lo responden Y él siempre Lo dice a cada uno De nosotros Que tenemos que Sentirnos orgullosos De lo que somos Y de lo que hacemos Y siendo matancero Qué orgullo Para cualquier matancero Y cualquier músico Y lo digo Muy modestamente ¿No? Pertenecer a la orquesta Faíz De llevar nuestra música A cualquier parte de Cuba Y a cualquier parte del mundo Y representar el danzón Nuestro baile nacional Yo creo que eso Es una bendición Sí, de eso estaremos hablando Porque también es un movimiento Que impulsó Etiel Siendo tan joven Que nos ha puesto todo A bailar danzón ¿Y cuál es la clave Del éxito, Etiel? Yo creo que la clave De lo que hemos logrado Es el amor Que le tenemos A nuestro trabajo Ya lo decía Yuri La sinceridad Con la que hacemos las cosas El siempre pegar el oído Al piso Y escuchar a los maestros El tener un Pedro Pablo Trabajando con nosotros Que ha sido una persona Que ha impulsado El trabajo Sin lugar a dudas Y eso La verdad Y el cariño Con el que hacemos Cada cosa Que la orquesta Faíz de hace Siempre la gente Tiene que tener Por seguro Que lo hacemos Con mucho amor Es el rigor La disciplina El amor que le tienen Y como son de matanza Que viva Xangó Vamos ¡Ah! Sí, para que sepan Que también No, todo Buenas energías Buenas energías Vio, vecino Comienza entonces Otra vez el movimiento Así te di la bienvenida Pues si llegaste ahora Sigue la fiesta En la misma casa 23 y M Es aquí ¡Dónde, vecino! Santa Párbara bendita Para ti surge mi vida Santa Párbara bendita Para ti surge mi vida Y con emoción Se inspira Ante tu imagen bonita ¡Viva Xangó! 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 Virgen venerada y pura Santa Párbara bendita Virgen venerada y pura Santa Párbara bendita Nuestra oración favorita De la rosa estatua y pura ¡Viva Xangó! 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 Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde la mano ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima es como ¡Viva Xangó! 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 En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido, tu sagrada bendición Yo también de corazón, te daré mi murmurío Con orgullo y poderío, haré que tu nombre suba Y por Celina y por Cuba, este saludo te envió ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! ¡Viva Chango! Mi santa barbara bendita, nuestro camino iluminó ¡Viva Chango! 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 Y es la oportunidad que tendré ahora Es que iba a ir tocando los temas O tratando los temas gradualmente Ahora vamos a este nuevo movimiento Que surgió en enero Junto a la compañía Verdarte Es tan musical Algo más que sumar al tiempo Oye, de verdad, como pasa el tiempo Y felices de poder hacer este musical Ya nosotros habíamos tenido otras experiencias Con las artes escénicas, con Rubén Darío Mi padre en el mundo del arte Con Teatro de las Estaciones y William Vivanco En Cuentos de la Muerte en un barrio barroco Luego después con Luis Alfonso, Dan Kiuba Y ahora con Verdarte Esta revista musical Que es algo que habíamos soñado De hacer en conjunto Y que estamos muy felices de poderlo concretar Tuvimos un estreno el 7 de enero En el Teatro Nacional Y bueno, ahora lo vamos a llevar a Matanzas Queremos llevarlo a Matanzas Para que la gente lo pueda disfrutar ¿Ya la semana próxima? Así mismo El 31 Bueno, sí, ya vamos a hablar de Verdarte Y ahí está Jorge Pedro, por favor Que venga acá Y justo le robaste el verde Le quitaste el verde Bienvenido, Pedro Gracias por facilitarnos a la compañía Verdarte a tus bailarines ¿Cómo surge ya el tan musical? Nosotros nos unimos cuando los 500 Ah, verdad Él hablaba al principio del programa de Pedro Pablo Pedro Pablo es esa persona mágica Que es mi amigo desde que somos niños Es facilitador Sí, sí Y yo quería hacer algo con La Failde El 7 de enero estrenamos la revista tan musical Y entonces eso era interesante, ¿no? Sobre todo con el antecedente de un fuerte teatro musical Que tiene por historia este país Que ya sabemos La revista habla de cuán enfermo o no Es la palabra que usamos Está el musical cubano Y de alguna manera Un país tan musical como el nuestro O sea, el primer acto La revista está dividido en dos actos El primer acto te muestra toda esa riqueza Que existió en los años 30, 40 Después en el 60, 70 En la etapa donde tú trabajabas En el musical de La Habana Porque yo le decía ahorita Yo le decía Es una etapa que O sea, todo ese primer acto Recrea toda esa etapa de luz Y entonces el segundo acto Muestra un poco A partir de que aparecen los personajes del bufo Una diva Que dice ser ella La diva del musical Bueno, ya Como van entrando personajes en esta conversación Yo recibo a la primera Entonces disfrutemos un adelanto Una probadita De ese tan musical Que está defendiendo desde comienzos de este año Aunque ya tienen cuatro años De ir, como decimos los cubanos Cocinando Esta buena idea De alzar el teatro musical cubano Talento tenemos Actores igual Y músicos También Que están aquí pero tienen que ir para allá Arriba Entonces por favor Para que siga siendo tan musical Exacto Tal vez Quizás ¿Tú crees? Quizás ¿Puede ser? La mulata Quizás Si lo dejo Me coge el puesto Siempre que te pregunto Que como ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Tú siempre me respondes Quizás 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 Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Y yo Y tú Tú contestando Quizás 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 Miren, vi Esto se va a poner bueno Quizás 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 A la playa Yo quiero irme a bailar Con Failde Te invito a vacilar A la playa Yo quiero ir a bailar La mulata Me invita a huarar Mira Mira, caserita No te acuestes a dormir Sin probar un cucurucho de maní A la playa Yo quiero ir a bailar La mulata ¿Cómo? Me invita a huarar Ay, cabo de la guardia Siento un tira Ay, estoy herida Failde A la playa A la playa Yo quiero ir a bailar La mulata Me invita a huararar Para pantalón y saco Vendo perchero barato ¿Dónde sino? A la playa A la playa Yo quiero ir a bailar La mulata Me invita a huararar Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio un gallego Un negro Y pa' con un mochino majaero Ah, 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 ah Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás ¡Quizás! ¡Quizás! El hada de los deseos cumplió su sueño, ¿no? ¡Qué linda, mi amor! Si se puede hablar de divas Claro, yo también Ella No, la diva viene por ahí atrás Que con eso voy a hacer rayos No, de esa diva no me hablas Lili, qué bueno tenerte en la esquina de 23M Y conocer sobre esta experiencia Este camino Esta nueva etapa con tan musical Ay, respirar Edi, yo estoy muy agradecida Primeramente Muy agradecida por haber conocido este ser maravilloso Que más que mi director Ahora mismo Se convirtió en mi familia En mi amigo Agradecida porque me haya propuesto En aquel momento Y me haya abierto las puertas de verdad De esa compañía que ahora mismo Está creciendo Y seguirá Porque mucho talento tiene Entonces, nada Con Jorge comencé a experimentar algo Que en mi vida había hecho Vengo de teatro dramático Luego comencé a hacer cosas en televisión En cine Pero Esto que me propone Jorge ¿Sabes? Me sacó Me sacó un chip Que tenía adentro Que yo adoro Porque yo digo que Todos los actores Deberíamos de experimentar algo así Y pasar por eso Entonces Creo que De todas las ramas del arte Que he experimentado como actriz Para mí Y lo puedo decir Con mucho Con honestidad Que el teatro musical Es decir Que el musical Es una de las cosas más difíciles Más entregadas Y más sacrificadas Que pueda ser un artista Pero bueno ¿Qué te voy a contar? ¿Qué me vas a decir? No, pero Pero qué rico Es una maravilla El éxito de eso Es ser disciplinado Y Lili es una Una intérprete muy disciplinada Lili es de las actrices Que no falta la clase de ballet Aunque nunca vaya a bailar ballet De hecho La mulata cantaba un tema Y el cantador Y quizás a lo mejor Termina tan musical Y ya termina cantando Todas las Quizás Quizás Yo quiero aprovechar Y a esta orquestaza Que está aquí Frente a mí Que está de cumpleaños Agradecerle A Pedro Pablo Por la paciencia Porque al final Soy actriz Entonces La confianza El apoyo Etiel Te adoro Por siempre estar ahí Por confiar en mí Los músicos Que tienen la posibilidad En estos tiempos Que hay Tanta presión Encontrar una válvula De escape Que sea En la escena Con música cubana Donde uno pueda desarrollarse Y expresarse Es una bendición Es un regalo Que le hacen a uno Y yo te puedo decir algo Y no puedo dejar de decirlo Yo me siento tan bien Pero tan bien Y lo digo así Con una cosa tan grande En mi corazón Yo me doy El plante De a veces Con mis colegas De trabajo De decir Estoy cantando en vivo Con la orquesta En el mundo entero En el mundo entero Cuando se hacen los musicales La gente dice Que tener la orquesta en vivo Es un valor agregado Pero para mí No es vital Para verdad Es vital Que exista la orquesta Faiz De que exista esta unión Y eso lo estamos viendo Hoy en el programa Y yo estoy feliz De que sean Un binomio perfecto Me decía ahorita Yurizan Que 14 a revés 41, 50 Ojalá podamos Estar toda la vida Ahí está lista La otra Intérprete Ay espérate Que se me montó Mirenme acá ¿Por qué tú no quieres Venir a este extremo De acá A conversar con nosotros? Hola querida No te acompaño allí Porque dos divas No pueden coexistir En el mismo sitio Así que tú en tu esquina Y yo en la mía Bienvenida Y el link Copola A la esquina de 23 Siemens Desde Tan Música Alma Del África lejana Llena Mi cuerpo de candela Alma Del África lejana Llena Llena Mi cuerpo de candela El pobre Pongo hijo del esclavo A mi hora Siempre las palmeras Las oscas Selvas primitivas De dioses Misteriosos Y de fieras O chum O chum Y fa O bata La chango Y el maria O chum Y fa O bata La chango Y el maria Tierra 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 De la africa Añorada Del río Del río Tabú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la ciudad del danzón, será el movimiento que tendremos el jueves que buena inauguración todo rima por favor Etienne, al lado de allá así que ustedes por favor vayan preparándose acomodándose, que Joseito voy a bailar tu danzón en esta dirección 23 y M, porque es aquí Don Vecino me basta No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Baila con la mulata Cuidado que Lucio Se pone inquieto también La mazola con Joseito echando un pasillito en un ladrillito Joseito, el inquieto Joseito, Joseito Joseito, el inquieto Joseito, Joseito Que te lo diga unas palabritas, unas nóticas en el bajo ¡Adi! Joseito, el inquieto Joseito, Joseito Joseito, el inquieto Joseito, Joseito Jolata, da tú la última nota ¡Me basta! Jolata, da tú la última nota Gracias a la Dirección Provincial de Cultura Y luego Cubavisión se lo robó y dijo yo voy aquí a apoyar el programa Y bueno, estuvimos ahí saliendo los martes en horario estelar, eso para nosotros es muy importante Y agradezco muchísimo a la televisión cubana con todos los artistas que llegaron hasta allí Que también pusieron su amor, su cariño y su arte Y es un pequeño equipo de muchachos muy jóvenes Miriel, Osvaldito, bueno Pedro que es la cabeza Y bueno, los músicos de la orquesta que también pusieron su cariño María Victoria, el maestro Loyola O sea, toda la gente que llegó Fue un programa que no solo se centró en el danzón y sus géneros derivados Sino que también mostró Matanzas y aparte de Cuba Porque llegamos a otros lugares e incluso establecimos conexiones con México Para también mostrar el danzón mexicano desde la televisión cubana Jaila está aquí, la diva Por eso le decía yo a Lili No, déjame a la diva que esa es la última que llega Porque esa va a cerrar el modo fiesta Jaila María Montpío, bienvenida a la esquina 23.7 ¿Dónde ha sido? Yo, yo diciendo Jaila déjame decirte que ya casi eres como medio básico Aparte que en la familia Cada vez que viene aquí y dice No, hace una colaboración Jaila Nosotros, llámala que ella va a venir Seguro, existe en su casa Toma asiento, ponte cómoda Jaila Buenísimas tardes a todos Feliz Gracias por llegar Sobre todo para que puedas compartir el cumpleaños de la FAILDE El impulso de Tiel con el danzón Y además el que siempre responde cuando los amigos llaman Así mismo Eso es muy bueno, eso es algo que tiene Jaila Que a nosotros nos encanta Hay que admirar de ella muchísimo Eso Y que también siempre apoya a los jóvenes A los artistas Ella siempre está al tanto de todos Y como ella siempre dice Es muy buena amiga de sus amigos Sí, es verdad Una colaboradora Me vas a hacer llorar Cuéntame de más Gracias porque hoy es el cumpleaños en Moti ¡Felicidades Moti! Te voy a olvidar de tu Moti Estás en medio de la fiesta Y nosotros Jaila tienes que venir Y ahí vino Son gajes del oficio Y hay que cumplir con el deber Mira Siempre gracias Porque llegar aquí Es como bien dice Esta anfitriona maravillosa Es como llegar a casa de uno Entonces uno se siente aquí arropado Feliz Maravillosamente Bien Con todo este colectivo que está aquí Y con ella Y hoy bueno Acompañando a mi querido Etiel A nosotros Nos une el universo Así ¿No? Por así decirlo Aparte de la música Y del amor que le tenemos A las cosas que hacemos Me encanta colaborar Con los jóvenes talentosos Su orquesta es una banda Que suena Maravilloso Y realmente es un lujo Poder hacerme acompañar De la orquesta Failde De verdad Él sabe que siempre que me dice Jaila yo digo Antes de que me llame Ya yo estoy allí Así mismo es Así mismo es Ya se va muy pronto A Veracruz A la Feria Cuatza Así es Que es una feria Que va una representación De artistas cubanos Una gran delegación De artistas cubanos Más de 100 artistas La Feria Cuatza Que será desde el 31 de marzo Al 9 de abril Y allí vamos a estar Un elenco grandísimo Aparte de nosotros También está La Colmenita Habana Compas Dance En fin Que vamos a estar Los cubanos Haciendo ruido En la parte sur De Veracruz Y allí vamos a hacer Una fiesta cubana Bien gigante Bueno pues esta era La oportunidad De agradecerles A través de ustedes A esa gran delegación De artistas Que irá a representarnos En la Feria Cuatza Debíamos ir nosotros 23 y más reportar Sí me parece Totalmente Carlos por favor Sí podemos ir Y así entre reporte Y reporte Un taquito Un taquilita quizás También va Y salen mejor Los reportes Nadie sabe ¡Órale! Ahí va Bueno nada Gracias por haber llegado Hasta acá A ti un placer Por favor Usted Agende muy bien Que vamos a hacer Un pase De todas las fechas Porque hoy En un encuentro Hemos dado Muchas rutas A tomar Entonces por favor Etiel Pasamos Bueno del 30 Del 30 de marzo Al 2 de abril El encuentro internacional Danzonero El 30 es la inauguración En la Plaza Vigía Con la Orquesta Aragón Y la Orquesta Failde En un mano a mano El 31 Lleguese al Teatro Sauto 8 y 30 de la noche Revista tan musical Ya han visto aquí Algunos avances De esa revista Y después Todos los fines de semana Del mes de abril Estamos en Plaza de la Revolución Aquí en el municipio Y el 31 Comienza la Feria Cuaza hasta el día 9 ¿Tú cuándo te incorporas A la feria? Yo termino el 31 Yo termino el 31 Y el primero Ya estamos viajando Ah bueno Ya vio Es todo el movimiento Que tendremos En este mes de abril Y en lo que termina Este mes de marzo Ay que maravilla Jaila Gracias por llegar Me dijiste que Cantar delante De la orquesta De la Failde Es algo Así es Me encanta Es un regalo Que nos vas a hacer Fíjate que no es un regalo Que te vas a hacer Pues vamos Es el que nos vas a hacer A nosotros Al extremo de allá Porque esta esquina Sabe a Cuba Cuando llega Jaila María Montpil 23M Sabe a Cuba Me basta Vio vecino Todo coordinado Se termina la fiesta Como llevan la fiesta Jaila con la Failde Jaila con la Failde Si quieres bailar Si quieres bailar conmigo Yo te invito A mi Habana Y así podrás conocer CProduc Son del que nos�� 100% No raye Fáil La Faintrodu Chachacha Yo sé s工fono Somos Tabaco Y Uyullón Y Remilia Solúa Visual Que chute del ritmo Llega a tu cintura Ingritará MPERO aceptar Lema Antar A probar Cuba libre, un mojito cubano Otras probas, hay Kirin, Guavana, Club, siete años ¡Riquísimo! Camina por 23 pa' que conozcas mi habana Llegate hasta el París, que te vuelve a tu vida ¡De Cuba! Báilame, cha-cha-cha, esto sí sabe a Cuba Somos Tava, muy buen rock, un delirio llorúa Diga que el fin de mi ritmo llegué a tu cintura Y gritaron más que nunca más veré tu morrula ¡Echa para que tú verás, que tú no te arrepentirás! ¡Buena música cubana! De Santiago hasta La Bona, mucha cultura y sabrosura No pere pumarula, como mi tierra ninguna ¡Cuba, qué linda es Cuba! Báilame, cha-cha-cha, esto sí sabe a Cuba Somos Tava, muy buen rock, un delirio llorúa Diga que el fin de mi ritmo llegué a tu cintura Y gritarás más que nunca más veré tu morrula Cuba, 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 que el fin de mi es el secreto de la sabrosura Mi Cuba linda, mi Cuba hermosa Eres una perla, la más preciosa Cuba, 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 que el fin de mi es el secreto de la sabrosura Ven a mi Cuba y verás como se baila el son sabroso Para bailar mi son, mi son, mi son ¡Eso! Y algo, sí, no, soy y no, soy y no sabe dura ¡No seré tu morrula! Esto sí sabe a Cuba Y en vivo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Vecinos, ven Jaira y Etiel Se aproxima el final de este encuentro El mejor tiempo de fin de semana Agradeciendo la posibilidad que tuvimos hoy De compartir con los buenos amigos Bueno, la familia de esta dirección La de la música cubana Gracias a Verdarte por llegar Gracias Lili Bueno, también a la otra, la Copola Que no quiso llegar al extremo de acá Gracias Es una lucha de días Gracias por esa defensa al teatro musical cubano Pedro, gracias igualmente Muchas felicidades a todos A todos, Lafaíl y Jaina Mucha suerte, cabrón Pásenla muy bien, los estoy despidiendo Ya saben por qué se van para la Feria Cuatza Allá a defender nuestra música cubana Danzoneando voy a estar desde ahora hasta el 9 Del mes de abril Cuando termine todo este evento Entonces, como tenemos un regalo Un presente que nos hicieron desde Café Chino En Matanza Bueno, vino todo el mundo De Matanza para acá Vamos a cantar cumpleaños Feliz Claro ¿Tú me diriges a la orquesta? Vamos muchachos Por favor Por favor Oye, pero qué felicidad En 23 y Jaina Perderte con la orquesta en la orquesta en la orquesta en la orquesta Faire La cueja es más grande, es una felicidad. La cueja es más grande, es una felicidad. Bien, por pasándola bien en esta dirección. Bueno, porque es aquí... Donde CINOS! Etiel, al extremo de allá. Y usted vecino, ya sabe, en siete días más, aquí mismo, mismitico, por poco me quemas con la chispa. y esto es volátil. Sigo camino, abro sendero, a veces me toco el pase y a veces el viejo ligero. Tengo del mismo tumbado y hacia todas partes voy. Música para el mañana y en el monte monte soy claro que sí. Oye, ahora como dice, si ese camino que no está cerrado, 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 si ese camino. Oye, bien, mira, le voy a decir más porque... Tengo licencia de mis ancestros, pongo el oído, bajo el pescuezo. Si un mayor me da la clave, yo siempre escucho al maestro. Fajil es más que apellido, soy mestizo, soy la esencia. Yo vivo de preguntar, no me llames competencia. Fajil es más que apellido, si ese camino que no está cerrado, si ese camino que no está cerrado, si ese camino que no está cerrado. Si ese camino que no está cerrado, si ese camino que no está cerrado, si ese camino que no está cerrado. Tengo que irnos con el maestro, si ese camino que no está cerrado, si ese camino que no está cerrado, si ese camino que no está cerrado. Traigo la esencia, cuando me a los muñequitos, yo encargo en mi corazón, traigo la esencia, tomando su apelicencia, soy alumno de todo, del que me quiere enseñar, traigo la esencia, traigo la esencia, pero no me tire plomo, yo te pongo en tu mano. Caminando, 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 arriba de la cebra, el 23M se celebra, como tú bailas. Caminando, caminando con la faíra, con la mazuela, el 5ман, me dice los colores, yo soy el zar y beso. Caminando, caminando, embarazando Caminando, caminando Esto no se acaba todavía Caminando, copiando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, enamorando, caminando, yo me voy cargando, me voy cargando En고eando Caminando Vivo el Salvador, vivo el Salvador Mejor andar con el Ima sola Pero el sábado, pero el sábado, mejor andar con Edi Manzola, que andas mal acompañado. Esa mulata que lindo anima, esa mulata que lindo ha hablado, esa mulata dime quién tiene 23 y M ahí en el pedao. Pero el sábado, pero el sábado, mejor andar con Edi Manzola.